Lo peor para la Iglesia Adventista hasta hoy, 27 de septiembre del 2021, soy yo. He demandado, soy el único que me he atrevido a demandar a la Iglesia Adventista el séptimo día, por violaciones de lesa humanidad, repito. Soy el primero en demandar a esa cochina Iglesia por violaciones de lesa humanidad. Soy el primero en demandar a esa cochina Iglesia por la violación de la Convención de Palermo. Soy el primero en demandar a esa cochina Iglesia Adventista el séptimo día, por violación de los estatutos de Roma. He confirmado que los hospitales psiquiátricos en Nueva York certifican mis tratornos mentales después de haber salido de esta maldita cochina Iglesia Adventista el séptimo día. Era tiempo, y ese tiempo ha llegado para ustedes. Estoy deseoso ya de traer la demanda aquí a la Suprema Corte de Brooklyn, donde vivo.